Hola a todos Hace unas horas he sido informado que un avión con un nuevo Solim está llegando a Israel así que agarré el auto y he venido al aeropuerto para poder recibirlos Shalom nuevamente, estamos en la pista de aterrizaje en donde en este momento está llegando un avión de El Al con Olim desde Ucrania el avión salió de Budapest de Hungría y acaba de aterrizar en el suelo israelí como pueden ver está llegando un avión de El Al con 200 nuevos inmigrantes y estamos listos para entregarles las banderas, entregarles algunos dulces y darles la mejor bienvenida que se les puede dar aquí en Israel estamos recibiendo un grupo de los primeros Olim que acaban de salir de los aviones del avión de El Al que acaba de aterrizar un gusto recibirlos en casa y darles la bienvenida a Budapest de Hungría estamos dando los primeros pasos con los nuevos Solim de Ucrania que están llegando a Israel por la rampa para llegar al lugar donde podrán recibir su documento su Dudat Zehut y convertirse en ciudadanos israelíes es algo que realmente nos emociona muchísimas gracias a todos por acompañarnos gracias